Y mantente ahí quieto. Luis te va a ayudar con la mano, con tu mano izquierda, ¿vale? Ahora pone los dos pies en la plataforma y giras en este sentido. Así, en este sentido. Dale la mano izquierda, Luis. Vale, subes ahora el pie izquierdo. La punta, voy a hacer la punta. Vale, ahora este al otro lado de la boca. Eso es. Vale. Hacete quietito. Júntame los pies una nada. Es así o así? Al revés. De fuera, para adentro de las manos siempre. Vale, este pie al aire un segundito. Este pie al aire un segundito. No me comence el todo, pero... Levanta este pie al aire otra vez. Te va a costar, cuando intenta ir más distante, no le pones la boca, ¿vale? La mano apesta. Tienes que pasar para frenar. Súntalo, sí, de todo. Súntalo, súntalo, súntalo. Un segundito como se pone. Vale, de ahí no lo mueves. No lo mueves. No lo mueves. No lo mueves. No lo mueves, no lo mueves. Sí. A ver, si estoy a grabar en grabación un poco de informe. A ver, Guillermo, vamos allá, ¿eh? Salto de Iván. Vale, Iván. Tenemos grabando aquello, ¿ok? Los pies quietos. Alarga los brazos y cuelga de ellos. Vale, ahí mantente quieto. Mira hacia el puente, ¿vale? Mira hacia el puente. Todo está ok. Queremos todo limpio. Vamos allá. Ah, se me ha olvidado deciros esto. Una vez que os hayáis soltado del puente, que hayáis soltado las manos, ¿vale? Llevaroslos a proteger el cuello, ¿vale? Que ha habido dos casos mundiales, dos, que se han ahorcado. No, no te pongas los codos así, ¿vale? Lo más atrás que puedas. Los codos alrededor de la frente o incluso los antebrazos contra la oreja. Así. Una vez que te sueltas, directamente te vas a esa posición. ¿De acuerdo? Y esto me ha saltado. Vale, que se me ha olvidado. Os tenéis que proteger solamente durante el primer rebote. Ya os diré yo, ya te puedes desproteger, Iván, te puedes desproteger. Pues en este momento ya manos libres, ¿vale? Que descansen, como digan. Vale, colgamos otra vez. Pies quietos, cuelga de los brazos. Mira hacia acá y todo esto. Mira hacia el puente, ¿eh? Vamos allá. 3, 2, 1, Iván. ¡Su puta madre! Iván. ¡Vamos! ¡Su puta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Su puta madre! ¡Uf! ¡Dioul! ¡Vamos! ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡De puta madre! ¡Vamos! Iván, gira los brazos para venir encarado al puente, ¿vale? Vienes de medio lado e intenta venir encarado, eso, estocando la viga, perfecto, muy bien, muy buena idea. Vale, Guillor, para, tiramos nosotros, la mano plana, no enrosque la mano porque te la puede pillar, no, pero en ese tubo, en ese tubo, mantén la mano en ese tubo, pero plana, ¿vale? ¿Para separarme? Vale. Esto es perfecto, lo has hecho de la hostia, tío. No, 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 hacia el otro lado, hacia el otro lado. ¡Ah, sí! Venga, arriba. Aligeramos los pies para que mejor suba. ¿Qué tal? ¡Puta madre! Intenso, ¿verdad? Sí. Primero has dejado de mirar al puente, luego has vuelto a mirar al puente, te has olvidado de protegerte, luego te has protegido. Un poco de pánico, ya, segundo rebote, ¿no? Con lo menos. Pero tenías control de ti, joder. Guillera atrás, 7 metros. Guillera atrás, 7 metros. Iván, por favor, mantén los pies quietos, ¿vale? Pies quietos. ¡Ey! ¡Qué bueno! Pues ha volado por ahí uno de los perfiles, me parece. Dejaba tirar para el otro. Vale, Iván, el pie derecho, la punta del pie derecho, aquí. Luego se ha protegido solo la punta, si no se te va a trabar. El izquierdo por encima la barandilla. No se te da una hostia en el cuello con la GoPro. Nada, nada grave, tío. Supongo que te habrá torcido un poco ella, pero bueno. Todo está molado, ¿no? Sí, sí, sí. Te va a quitar la GoPro y te va a grabar tus impresiones, dando la cara a la cámara. ¿Va otra vez comina? Vamos a ver, ahí. ¿Cómo la has visto? La he visto muy heavy. Intenso, ¿no? Intenso. Pero te ha molado. El estrés es mejor. Ya verás, luego vas a hacer el pendulín de pie y es también completamente diferente. Ya, pues. Prueba aquello.